¿Recuerdas cuando decían que eras una bala perdida? Hiciste lo que quería y ahora es cuando tú andas perdida buscándote la vida en otra dirección Ciudadano es temblor, nadie te apuntó con el dedo Y una hermosa historia de amor la perdiste por miedo Sigue portándote así de bien, tú morirás también Trabaja la hormiguita para disfrutar a sus sesenta y pico la estabilidad Y llegado el momento solo quedará el paraíso divino De la soledad Esta mañana me ha despertado Una sonrisa anclada a mis labios No esperaré a mi jubilación Voy a vivir ahora esta pasión Buscándome la vida en esa dirección Es hora de desaprender Es hora de desaprender Es hora de desaprender Es hora de desaprender ¡Gracias por ver!